Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es el programa Corral 20.30. Gracias por estar con nosotros. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, en Puebla va a haber elecciones de gobernador el próximo año de dos años, Veracruz también, porque quieren empatar la elección de gobernador con las federales y locales para que un solo día se elijan cuando corresponda Presidente de la República, gobernadores, diputados locales, senadores, diputados federales y alcaldes. O sea, todas las elecciones en un solo día. Lo están logrando, hay un mandamiento de la Constitución. En el caso del Estado de México no se está trabajando en ese sentido, ni se examina siquiera en ese debate. Sí, es un tema que sigue pendiente y que, bueno, una de las ventajas que tiene, por supuesto, y el principal objetivo es disminuir gastos, porque gastamos mucho en organizar elecciones. Hay que darle mucho de nuevo a los órganos electorales, así que fuimos a preguntar a especialistas y actores políticos qué opinan sobre esto, si tendría que haber una reforma para que la elección del gobernador, que en el Estado de México va a ser en el 2017, se pudiera empatar a las del 2018, en la que coinciden el resto de las elecciones. Vamos a ver qué nos comentaba. El Estado de México como que se pierde, se diluye esta idea en la legislatura local. Parece que no es importante y, al contrario, me parece que es necesario apostarle a que hacia el año 2024 probablemente ya tengamos un calendario único para el Estado de México. Pero ahorita, por ejemplo, las elecciones para gobernador que tendremos en el 2017, pues seguramente si no cuidamos esta parte, hacia el 2023 tendremos otras elecciones. Y al año siguiente tendremos elecciones para presidente de la República y para la renovación de ayuntamientos y de la legislatura local. Estamos hablando de tres, cuatro elecciones en menos de un año. Esto, por supuesto, que desgasta. Cuando en realidad podemos tener un día exclusivo y dedicado para la jornada electoral de este país y como lo han ido haciendo otras entidades creativas, de ir acomodando su calendario electoral estatal, local, con el federal. Tiene que darse como una prioridad y como una necesidad de optimizar al máximo los propios recursos que genera la sociedad. Además, un desgaste para los partidos políticos y, por supuesto, para la ciudadanía. Y ojalá que en el caso del Estado de México, que sí, yo he visto con gran preocupación que no se está haciendo nada al respecto y esto es una responsabilidad de los legisladores y que no estén viendo sus intereses si es conveniente en este momento o lo postergamos para próximos años. Eso es lo que está desgastándonos. Eso es lo que creo que nos distrae además porque estamos pensando más en las cuestiones de oportunidad como pueden ser elecciones próximas en varias entidades creativas y no le apostamos a lo que es prioritario, a lo que es fundamental en este país. Creemos que se debiera homologar la elección del gobernador con la del presidente de la República, los presidentes municipales, diputados federales y locales y senadores. Una, porque se hace un ahorro en lo económico. Y dos, por medio de las elecciones federales hay mucho más concurrencia que en lo local. Entonces, pues hacerlo como un punto de acuerdo donde podamos ya discutir el asunto. La verdad no lo hemos comentado, no sabría ahorita en este momento si es que hay cierta negativa o aceptación de parte de los demás partidos políticos. Homologar la elección de gobernador del Estado con las elecciones federales. Hay que hacer una iniciativa, hay que hacer la iniciativa y buscar el acuerdo para buscar un consenso en la idea de alinear las elecciones. Yo creo que sería lo más adecuado por los términos de gastos. Todos los temas se deben de tratar, no creo que haya corta pista, yo creo que se debe de plantear. La verdad es que la participación ciudadana muchas veces está mermada, primero por la falta de confianza en sus autoridades y segundo porque no le ven el sentido a qué va a cambiar si voy o no voy, si voto o no voto. Si la participación en lugar de ser en un solo evento se hace en dos, pues todavía va a haber menos en alguna de las elecciones. Yo creo que aquí lo importante sería si se puede ser concurrente para ahorro económico tanto de campañas como del desgaste de los ciudadanos. Para mí sería lo ideal, no se ha visto dentro del pleno, no lo he visto en ningún orden del día, no sé si lo traiga alguien en el tintero, pero yo creo que sí sería bueno que se suban. Habrá que platicar al interior de la Junta de Coordinación Política, pero no en este momento, ahorita estamos ya preparando el cierre del primer periodo ordinario. Y siempre lo he dicho que no hay ningún tema vetado, estamos abiertos a todos los temas, pero sí en este momento no hay las condiciones. Habrá que estudiarlo y analizarlo, pero no en este momento. Miren, unificar las elecciones, desde luego, abate los costos, la inversión, que es una inversión que sale de los impuestos de nosotros, porque las prerrogativas que le dan a los partidos, que son subsidios, pero para que no se escuche muy feo, le dicen prerrogativas. Entonces, se ahorra dinero porque es una sola campaña, es una sola, incluso distracción de las autoridades, porque es una sola vez cada tres años, cada seis años, según el caso. Pero el problema está que también concita mayor interés la elección llevada juntas todas. Sí, por supuesto. La verdad es que también, obviamente que el beneficio económico es innegable, pero también hay varios que creen que hay un costo político. Hay que recordar la elección primero de Vicente Fox, por ejemplo, en el año 2000, que en Cascada generó que el PAN ganara a muchos municipios aquí del Estado, con muy malos alcaldes en algunos casos, en otros buenos, y en el caso de Andrés Manuel, que, bueno, no logró ser presidente, pero que cuando ha competido también ha tenido un arrastre similar y que sí le ha beneficiado al partido que lo ha impulsado en tener más ediles o más diputados locales. Ese es un riesgo también al que ya no se quieren enfrentar, que pudiera generar, digamos, la corriente, ¿no?, de jalar hacia el partido que vaya arriba, el presidente de la República, a la elección de gobernador, de ediles y diputados locales y federales. Pero sí es una cuestión de cálculo político un tanto mezquino y conveniencia electoral de cada uno de los partidos, ¿no? Pero la verdad es que esto es un mandamiento de la Constitución. En la reforma está establecido que tienen que unificarse las elecciones. No hay un plazo perentorio y, por lo tanto, alguien puede hacerlo pronto o más tarde. Y en el caso de algunos estados, lo que estábamos mencionando, que ya lo hicieron, el caso de Guerrero también, Guerrero de Michoacán, los gobernadores que entraron, los que salieron fueron de cuatro años precisamente para que se empatara, pero ya lo hicieron esos estados. Aquí no se ve intención y, además, se ve como que hay resistencia a unificar las elecciones, a pesar de que es conveniente tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista también del político y electoral por el interés que despiertan unidas todas las elecciones. Sí, sin duda aquí el principal obstáculo es este tema político, el temor de que pudiera surgir un candidato, incluso un candidato independiente. Si pudiera haber un candidato independiente muy fuerte en el ámbito federal para presidente de la República, ¿qué pasaría con el resto de los partidos? Evidentemente que un candidato independiente iba a desprestigiar a los partidos y a pedir que no se votara por ellos. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que los partidos políticos representados en los congresos, que son quienes tienen la mayoría, si no es que prácticamente en todo el país la totalidad de las crueles, no están dispuestos a sacrificarlo porque saben que tienen ahí, digamos que casi el monopolio, a pesar de que ya se permita tener candidatos independientes y ellos no van a modificar la ley en algo que no les conviene. No lo quieren hacer a pesar de que tendrían la obligación de hacerlo. Pero incluso también pudieran beneficiarse, porque también ellos pueden tener un candidato de mucho arraigo, de mucha aceptación, se ponen a trabajar. Si eligen buenos candidatos. Para todo. No hay argumento válido realmente para que esto no se lleve a cabo porque, insisto, es mandato constitucional, pero no lo están haciendo. Yo no le encuentro mucha explicación más que esa de la conveniencia electoral partidista y específicamente del partido en el poder. Y como tampoco la oposición presiona mucho, no se ven por ninguna parte inquietud que estén reclamando que no se está cumpliendo con lo que manda la Constitución y los otros contentos. Y en un Estado, el Estado de México, en el que solo ha gobernado un partido, en ese Estado es de los que no ha habido ninguna alternancia y que así como está la oposición de dividida, pues se ve complicado que pueda haber alternancia, la verdad. Y además con el poco trabajo que muchos están realizando. Sí, aparte dividido y sin trabajo, pues ya se imagina. Pero también está la cuestión de que tarde o temprano lo van a hacer. No pueden evadir indivíneamente. Y sobre todo cuando el Estado de México y las autoridades se japta mucho de que siempre son las primeras en secundar una reforma federal y la verdad que aquí están dándole la vuelta, están evadiendo, están omitiendo. Además, no quieren ni que se toque el tema. Sí, y como menciona el especialista también, es difícil, más bien es prácticamente imposible que se pudiera hacer para la siguiente elección del 2017, para irse al 2018. Porque el proceso electoral para elegir gobernadora empieza casi en medio año. El próximo año se tienen que iniciar ya los preparativos. Así que, bueno, lo más viable sería para la siguiente elección. Estamos hablando de cuántos años de anticipación para que pudiera empatarse la elección y que se nota complicado, ¿no? Es decir, porque han dejado que se pase el tiempo y seguramente van a seguir dejando que se pase el tiempo. Porque, digo, ya lo hicieron Guerrero, ya lo hizo Michoacán, ya lo hizo Puebla, ya lo hizo Veracruz. Entonces, sí se puede hacer. Tiempo ha habido. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política y, más que nada, temor a que les pueda perjudicar. Cuando también pudiera beneficiarlo. Claro, y tampoco están dispuestos, en algunos casos, a ampliar el mandato. Por ejemplo, en ese caso de Erguida Ávila, que sería quien le podría corresponder, ¿no? O de nombrar un interino durante ese plazo. En fin, hay varias opciones que se podrían manejar. Y que la verdad es que los partidos tampoco se quieren meter en problemas. Vemos, la mayoría de las opiniones coinciden en que sería bueno, que sería positivo. Pero, bueno, el PRI es muy claro al señalar que no es un tema que tengan en agenda en este momento y que lo tenían que analizar, lo cual significa que, por lo pronto, ahora no se ve bien. Y la oposición tampoco fue categórica en el sentido que diga que va a impulsar el tema. Está como que lo duda. Ah, más bien. Cree que sí es conveniente, pero... Y tuvea en algunos momentos, ¿no? Exactamente. Quién sabe por qué, pero la verdad es que vamos a quedar como lunar en el país más adelante cuando todos modifiquen sus leyes y unifiquen todas las elecciones, menos aquí. Y un Estado que siempre se ha adaptado es el que está a la vanguardia, es el que está actualizando todas las normas. En el caso del tema electoral, político-electoral, cuando no les conviene, pues no se hace. Vamos a un corte y regresamos.